hola leo bienvenido a esta lectura de tarot donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones leo muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu like cada suscripción porque me ayuda me llena de energías así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda esta es una lectura general conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura el objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado pues leo comenzamos tu lectura con unas pinceladas en las tres áreas nuestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura mensaje que el universo tiene que entregarte leo no pierdas de vista tus sueños en este momento más que nunca debes de poner foco en ellos porque el universo te dice que se van a hacer realidad que vas a cumplir lo que desea tu corazón aquello que has anhelado aquello que en algunos casos llevas tiempo esperando vas a tenerlo créete merecedor de toda esta abundancia créete merecedor de poder alcanzar de poder tocar sentir esos sueños porque esto es clave si tú no sientes sientes merecedor de que esto llega a tu vida muy probablemente lo estarás alejando de ti entonces el primer paso cree que lo puedes lograr confía en el universo confía también en ti y vas a traerlo porque es que está todo puesto para que llegue a ti mucho antes de lo que tú esperas y fíjate que me dice todas las lágrimas que tú has derramado se van a convertir en bendición todas las lágrimas que tú has derramado se van a convertir en bendición guau estás en un momento clave importante porque además esta es una carta de plenitud tú vas a equilibrar toda tu vida vas a sentir la plenitud en el área emocional también en el área material vas a tener ese equilibrio fíjate porque te envía el universo esto porque estoy viendo aquí tu energía es un dos de espadas dos de espadas es una carta de bloqueo de estancamiento de estar dando demasiado poder a la mente por eso el universo te envía ese mensaje para que pongas foco en los sueños para que te conectes a tu corazón para que no te desconectes en ningún momento y ves demasiado fuerza a tu mente que te puede estar saboteando así que cuidado con esto el dos de espadas es una carta que en muchos momentos nos hace tener como una araña de pensamientos sentir que además sentirnos como un poco a la defensiva como que necesitas protegerte del mundo necesitas ponerte como una coraza porque seguramente vienes de una temporada o de una etapa donde te han herido donde te han hecho daño necesitas refugiarte necesitas resguardarte a veces no entiendes porque el universo dios en lo que tú creas te está enviando ciertas pruebas no entiendes por qué tu vida está zancada no entiendes por qué no puedes salir de esa situación o por qué no puedes dar esos pasos hacia tus sueños créeme estás mucho más cerca de lo que tú crees te están preparando para ese próximo momento aunque sientas que hay cosas en las cuales tú no puedas hacer nada calma todo se va a resolver en aquello en lo que tú puedas hacer algo da pasos para poder cambiarlo si en algún momento te sientes con la energía baja o te sientes que muy cansado porque la mente es agotadora pues probablemente estés con unos pensamientos que en bucle y no paras y sientas agotamiento mental y físico pero calma calma y no te desconectes como te dice de tu corazón a nivel de trabajo y finanzas carta del juicio es una carta buenísima es una carta que te está diciendo que van a venir recompensas a ti en este terreno que todo aquello que tú has trabajado va a ser reconocido te van a reconocer o puede ser que tengas un ascenso un aumento de la manera que sea va a venir un reconocimiento a ti por el buen trabajo que has estado haciendo también es una carta que te hace replantear te las cosas el juicio es una carta que no se está hablando también de cómo sentir que está siendo llamado a hacer algo entonces por eso es importante que escuches a tu corazón porque puede ser que a nivel de trabajo tal vez tu corazón te está diciendo que hagas algo diferente tal vez tu corazón te dice que emprendas un negocio tal vez tu corazón te dice que apliques a esa oferta o incluso aunque estés trabajando actualmente pero es un trabajo que tal vez no te llena o no te está haciendo feliz bueno es una carta que te lleva a replantear de todo eso muchos os vais a alinear verdaderamente con vuestro propósito de vida que tiene que ver siempre con ayudar a otros qué es lo que tú puedes ofrecer para ayudar a otros entonces vas a estar haciendo algo que tiene que ver con una misión para ti o al menos vas a estar replanteando te mucho las cosas vale pero independientemente de esto vas a tener reconocimientos y vas a alcanzar éxitos también es una carta que me está hablando de una firma importante de algún tipo de documento algún tipo de firma importante para ti puede ser la compra de una vivienda un trato que estabas esperando que finalmente se tierra un contrato de trabajo lo que sea pero viene aquí algo algo importante que vas a tener que firmar a nivel de amor carta de la luna la carta de la luna nos habla de un momento en el cual tu vida no está definida en el amor no está definida bien sea tanto si estás soltero como si estás en una conexión todavía no se ve con claridad lo que va a aparecer es verdad que es una carta que me lleva mucho al romanticismo me lleva mucho al romance bien sea porque estás soltero soltera y puede ser que de pronto bueno pues se sienta como una seducción con alguien alguien dispuesto a seducirte o simplemente hay algún juego ahí empieza un juego de miradas con alguien o si es que tú estás conectando con alguien la carta de la luna me dice que realmente estáis muy conectados en el pensamiento que hay sentimientos muy profundos por parte de esa persona hacia a ti y de tu parte hacia esa persona pero que bueno hay muchas cosas aquí ocultas hay muchas cosas que no que no que no están definidas que no se saben qué esta relación digamos que no da el paso hacia el compromiso al menos de momento con esta carta vamos a profundizar ahora un poquito más voy a dejar este 9 de copas por aquí conecta fuerte con tu energía y vamos a comenzar leo hablando de amor bueno carta del diablo carta del diablo y el rey de bastos claro que sí bueno para los que estáis solteros yo decía con la luna entrar como una especie de juego de seducción con alguien y la carta del diablo me lo confirma porque el diablo siempre parece como que tienes tiene que tener una connotación negativa siempre pero no necesariamente vale ahí como todas las cartas tienen sus luces y sus sombras y el diablo también nos habla de una fuerte atracción hacia alguien vas a sentirte fuertemente atraído por una persona esa persona muy probablemente también se sienta muy atraída por ti y de hecho te diré que esa persona se va a sentir aún más atraída por ti que tú hacia él o hacia ella porque aquí tengo un rey de fuego que incluso puede ser de tu mismo signo no tiene que ser pero puede ser en algunos casos también me aparece fuerte el signo de cáncer escorpio y capricornio pero bueno desde luego hay alguien dispuesto a ir a por ti porque este rey de fuego está mirando directamente ese diablo alguien va a sentir como algo fuerte hacia ti pero también siento como que pueda haber alguna barrera vale ahora vamos a profundizar un poco más en esto para aquellos que estáis conectando con alguien indudablemente hay muchísima atracción hay mucha química esta persona realmente te tiene en el punto de mira le atraes le gustas muchísimo despiertas un fuego en él con ella brutal pero también es verdad que esta persona siento que ha sido alguien que ha traído mucha inestabilidad a tu vida vale sobre todo porque parecía no a veces parece como que quiere comerse el mundo y todo contigo y después es como que hace cambios totalmente radicales porque se me muestra como una persona pues que de pronto si quiero todo contigo y de pronto desaparezco o una persona de mucho carácter que puede tener también un un ego muy elevado vale adaptado a tu situación también es cierto que para algunos de vosotros me aparece muy marcado como los obstáculos es decir una persona que ha reprimido lo que siente por ti porque hay obstáculos porque esta persona siente que éste puede ser un amor prohibido porque esta persona puede sentir que tal vez bueno pues que pueda ser difícil entrar en una relación contigo por las circunstancias que sean adaptarlo o bien sea porque esa persona está atado a algo o alguien más adaptar a tus circunstancias pero me aparece muy fuertemente marcado si esta persona se alejó de tu vida esta esta persona va a volver a ti va a volver a ti porque sí que en algunos casos teniendo la luna teniendo la carta del diablo entrelazándose con el dos de espadas pues de que hayas estado alejados aunque muy conectados a través de los pensamientos a través de la mente muy conectados una conexión casi psíquica pero esa persona va a regresar a ti carta del juicio quiere volver a ti sobre todo por esa atracción fuerte que siente contigo 5 de bastos la lectura es muy clara esta persona tiene que tomar una decisión que está entre dos caminos tiene que tomar una decisión me aparece muy marcado esas como esas relaciones ocultas puede ser que no sea para todos obviamente pero me aparece muy muy marcado en este punto de la lectura con este 5 de bastos porque es como la indecisión no sé qué camino tomar no sé qué hacer pero sé que tengo que generar un cambio es alguien que de verdad fantasea mucho alrededor de esta relación y contigo pero sabe que tiene que dar pasos o tomar una decisión para aquellos que estáis en soltería es una persona que va a querer acercarse a ti pero como te decía antes siento como algún tipo de barrera o algún tipo de impedimento bien sea porque sea una persona que trabaja contigo o bien sea porque sea una persona que en ese momento tiene una relación no tiene pareja pero le atraes muchísimo algo va a haber ahí que que va a estar impidiendo una diferencia de edad grande algo impide que de entrada esto se vea como fácil como un camino fácil se tiene que tomar decisiones o esa persona tiene que atreverse a dar pasos y luchar por esta conquista pero sí que te digo que es alguien que va a querer que va a querer como conquistarte independientemente de las circunstancias es decir así que veo una persona como capaz de ir a por ti también es verdad que me aparece mucho como el tema de la competición es decir tal vez esa persona también puede sentirse como que tú tienes otras personas interesadas en ti y sabe cómo que tiene que competir por tú por tu amor o por tu atención y en muchos momentos puede ser que esa persona te vea como inalcanzable pero aún así la fuerza de la atracción que tiene sí que va a ser que se mueva hacia ti que dé pasos hacia ti le va a poder más esta atracción ese impulso y además es algo movido en algunos casos por el destino porque aquí tienes el juicio voy a sacar otra carta mira caballero de bastos otra de las cartas que me confirma que va a ir hacia ti que esa persona independientemente de que haya circunstancias difíciles hacia priori contigo o que te vea como un inalcanzable igualmente se va a mover caballero de bastos va a ir hacia ti muy marcado los signos de fuego como tú aries leo sagitario tremendamente marcados entonces ya de entrada puede ser una persona que en cuanto a actitud sea muy parecida a ti para aquellos que estáis conectando con alguien es alguien que se mueva hacia ti y se mueve también hacia la toma de decisiones porque este caballero de fuego se abalanza sobre ese 5 de bastos por tanto es alguien dispuesto a luchar es alguien dispuesto a tomar esas decisiones aunque no tenga muy claro las cosas sabe que sabe el camino que quiere tomar hacia ti vale vamos con la base de la lectura 6 de fuego mira aquí tienes muchas cartas de bastos tienes cuatro cartas de bastos puro fuego desde luego fuego el que viene a tu vida y fuego el que siente también esa persona hacia ti si es que estás conectando con alguien 6 de bastos súper fuerte esto con la estrella aquí viene el sueño que se hace realidad para ti el universo te lo decía y estas cartas en el amor también te lo anuncian carta del sumo sacerdote otro arcano mayor y por aquí está el 4 de el 4 de copas bien bien voy a comenzar primero con los que estáis conectando con alguien y después con los que estáis solteros mira no importa lo que haya pasado aquí en este vínculo lo cierto es que esa persona aún se había estado como demorando un poco en tomar esas decisiones o en tener esa conversación contigo pero va a pasar va a pasar porque es alguien que ha estado reflexionando mucho carta del sumo sacerdote la reflexión el ir hacia adentro el saber que tiene que tomar una decisión que lo quiere hacer con cautela que lo quiere hacer con calma si seguramente se ha tomado su tiempo pero sabe que quiere hacerlo porque se va a arrepentir si no lo hace cuatro de copas cinco de copas se va a arrepentir porque sabe lo que quiere reina de copas eres la reina de copas eres esa persona por la cual tiene sentimientos entonces se puede arrepentir si sabe que tiene que hacer esos movimientos lo ha estado meditando mucho va a dar esos pasos va a querer tener una conversación muy importante contigo esta carta siempre nos habla de conversaciones súper importantes y es lo que va a querer traerte es una persona que va a querer abrirte su corazón incluso mostrarse vulnerable hacia ti cosa que tal vez en un pasado no no ha hecho nunca se va a mostrar más vulnerable a ti cuatro copas y cuidado seis de bastos carta del éxito el éxito va a ser para ti incluso si en algún momento esta persona decidió tomar otro camino no se decidió por ti decidió quedarse donde estaba no tomó esas decisiones bueno va a volver a ti esa persona va a volver a ti va a volver en modo conquista te quiero conquistar no te olvido carta de la estrella no te he podido olvidar te siento como mi gran amor por más que he intentado deshacerme de esos pensamientos tu luz siempre está ahí siempre siento que das paz a mi corazón a mi alma necesito buscar eso esa persona va a luchar te va a sorprender seguramente también caballero de fuego y la estrella es una carta muy bonita muy bonita que te dice que aquello que tú querías en el amor lo vas a tener entonces si lo que esperabas es que esa persona regresará a tu vida va a regresar a tu vida si lo que esperas es que esa persona siente frente a ti tenga tenga esa conversación contigo y que verdaderamente esta relación pueda dar un paso hacia delante estas dos cartas te dicen que se puede dar ese paso hacia delante entre los dos muy probablemente quiera verte quiera verte en persona quiera mirarte a los ojos en los casos en los que se pueda esta persona va a querer tener un encuentro contigo no te pierdas al final del vídeo tu mensaje es que te dará una clave los signos ya te he dicho muy marcados los signos de fuego también el signo de acuario el signo de tauro y bueno también te he dicho capricornio cáncer escorpio bueno vamos allá con los que seis solteros porque indudablemente sale aquí como una fuerte química con alguien solo que en algunos casos no va a ser fácil porque seguramente haya pues esto una diferencia de edad puede ser que también exista distancia física o que en ese momento esa persona esté comprometida pero esto no va a evitar que pueda existir esa atracción ojo porque no se puede controlar va a existir esta atracción vale y esa persona va a estar dejándose llevar por esa atracción va a querer hacer lo que sea por conquistarte independientemente de las circunstancias vale no para todos como te digo no para todos se van a dar estas circunstancias tal cual para otros es una persona que te puede estar viendo inalcanzable que sabe que tiene que competir porque puedes tener otras personas que tal vez no se siente se siente menos entonces como que te ve como todo un reto pero esto no como te digo no va a echar atrás de esta persona ambos vais a estar muy conectados la luna me dice que tú también vas a estar pensando mucho en esa persona realmente es alguien que va a ser también agradable para ti que te va a atraer de la misma manera estas cartas junto con el cuatro copas me dicen que bueno que aunque al principio las cosas van a ir como despacio se va a dar ese espacio para que pueda suceder esa seducción se muevan las cosas un poquito lentas pero van a traer cambios súper importantes y es alguien que rápidamente te va a ver como alguien con quien puede tener un largo recorrido o como que te puede ver como un compañero o una compañera de vida con quien tener una relación sólida el sumo sacerdote es como es una persona que va a estar evaluando mucho me aparece como alguien que pueda ser mayor que tuve me sale una diferencia de edad y aquí con estas dos cartas que son top eso son dos cartas excelentes te están asegurando primero que que sea como sea esta persona entra en tu vida por una razón hay una razón para todo esto realmente puede ser que tú llegues a su vida para desafiarla para ponerla para atrás arriba y siento que estáis destinados a encontraros que estáis destinados a conoceros a encontraros porque la estrella y el juicio que me están diciendo que vuestros caminos de alguna manera se tienen que unir 6 de bastos el amor triunfa vamos ahora con trabajo y finanzas carta de la templanza 5 de espadas y carta de los enamorados cuidado con el amor en el trabajo es muy marcado bueno qué interesante esto porque la templanza primero te dice después de una temporada algo difícil porque tienes aquí un 5 de espadas puede ser que en el trabajo haya sentido también la traición haya sentido que tal vez estaban como generando chisme de ti todo eso se va a acabar todo eso se va a acabar y tú todas esas personas que no han querido el bien para ti o que han tratado de ponerte la zancadilla bueno van a ver como el reconocimiento va a llegar a ti tiempo al tiempo la carta de la templanza te dice que todo se va a colocar en su lugar que todo se va a poner en orden que este arco iris te dice ya todo eso toda esa tormenta va a estar remitiendo y va a venir una comunicación a ti muy importante y esa comunicación tiene que ver con los reconocimientos o tiene que ver con algo muy bueno que tú vas a tener que va a llegar a ti y la carta de los enamorados es una carta preciosa que nos está hablando de sobre todo sentir sentirte en libertad en el área profesional muy probablemente tengas que tomar una decisión próximamente tengas que tomar un camino tengas que tomar decisiones siempre que te dejes llevar por el corazón vas a tomar decisiones acertadas está también como si es que es una carta que tiene que ver con los cambios pero cambios que te van a llevar a un punto donde tú te vas a sentir más libre donde vas a sentir que estás haciendo lo que quieres hacer o que te estás moviendo en la dirección en la que te quieres mover y eso te va a hacer te va a traer mucha paz vamos ahora con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave y quiero que elijas con tu corazón con tu intuición es una de estas dos cartas puedes visualizar los dos mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las dos venga pues vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno bueno qué maravilla la carta del sol la carta del sol nos está hablando de un momento ideal para el amor entonces si estás conectando con alguien viene comunicación es decir vas a estar contactando hablando con esta persona puede haber un encuentro también que traiga muchísima felicidad incluso esa conversación importante para ti más cerca que nunca esa conversación porque es símbolo de claridad es símbolo también de un momento de alegría de celebración así que siento que para ti pueden venir muy buenas noticias algo que que no esperas y sobre todo que este amor va a florecer con esa persona para los que estáis solteros bueno la carta del sol desde nuevos comienzos en el amor vas a estar conociendo a alguien esta es una carta que te dice vas a estar ya muy pronto conociendo alguien y se va a sentir muy bien se va a sentir como esos esas mariposas en el estómago cuando comienzas a conocer a alguien vamos allá con los que habéis elegido la carta 2 la carta de la estrategia tiene que ver con el destino así que se has elegido esta carta esa persona con quien tú conectas es un amor destinado o estás atrayendo a tu vida ese amor destinado todo tiene un plan un plan divino que seguramente no alcanza a saber y en muchos momentos puede ser que no entiendas por qué suceden ciertas cosas pero calma porque todo ve desde ese plan entonces si es que estás conectando con alguien calma esté pasando lo que esté pasando ahora mismo en tu relación es tal y como tiene que ser que van a ver próximos movimientos sí porque de alguna manera esta es una carta que te dice muy pronto os vais a volver a encontrar o vais a volver a comunicaros después de mucho tiempo sin comunicación para aquellos que estéis solteros te vas a encontrar con esa persona que está destinada a ser el encuentro va a ser muy especial casi mágico va a ser algo que suceda de una manera distinta diferente vale pero tú te vas a encontrar con esa persona es es la carta que que nos habla del encuentro del mismo momento del encuentro fíjate las energías que se mueven para el signo no importa en la fase en la que te encuentres la verdad que las dos energías son magníficas vamos a finalizar con un consejo de tus guías de tus seres de luz y dice así ángel azul es un mensaje del arcángel miguel y te dice estoy a tu lado tienes mi abrazo y mi protección siempre piensa en ello cada vez que tengas miedo te quiero y todo va bien fíjate que veíamos ahí tu energía con ese dos de espadas así que no tengas miedo el dos espadas también se relaciona mucho a veces con esos miedos incluso esos miedos que están en nuestro subconsciente pero llega este este arcángel para decirte no tengas miedo todo va a estar bien y estás a punto de alcanzar tus sueños leo muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseida